4 del amigo de breve se encuentren muy pero muy bien el día de hoy bienvenido a lo que es mi canal CryptoPlayGame donde constantemente estamos subiendo vídeos de juegos NFT principalmente de airdrops y de otros proyectos de criptomonedas que nos parecen interesantes para traerlos aquí a ustedes de primera mano de plano quiero mencionarles o pedirles que se suscriban a lo que es mi canal para que estén pendientes de todos sus vídeos que vamos a estar subiendo constantemente y no se pierdan ni uno de ellos así que bueno sin más nada que decirles vamos con el vídeo de hoy bien vamos a hablar de un proyecto un airdrop nuevo que se está escuchando mucho que es el de verachime si es interesante porque este proyecto menciona la misma documentación que empezó como un juego NFT y fue escalando hasta convertirse en un proyecto de fin totalmente entonces acá vamos a desglosar un poco lo que viene siendo este ecosistema como tal se pueden ver se llama verachime algo que hay que destacar también es su creatividad al realizar esta esta página web entonces vamos a ir viendo acá un poco vamos a traducir primeramente nos menciona que una cadena de bloques que es el l1 modular compatible con ebn impulsada por prof en el top of the book vamos a seguir subiendo es una porad de liquidez alinean la seguridad de liquidez de la red mediante validadores que recompensan a los proveedores de liquidez en brashine con el token de participación no adquirible de la red esto es lo que podemos hacer como forma de prueba dentro de este ecosistema como tal nos genera seguridad, resolver la centralización de apuestas y alinear protocolos y validadores está respaldado por varios proyectos o tiene partners de varios proyectos como Polichine Capital Dao 5, 3B Capital por mencionar algunos, nos menciona acá algunos principios básicos como liquidez de experimentada, aplicaciones de turbocompresor y altamente accesible ya que tiene varios tipos de redes, Ethereum, Cosmos, entre otros, pero recordando que está dentro del ecosistema de Combo, podemos ver acá también que tenemos su intercambio de tokens, bets, ahí donde vamos a poder intercambiar tokens, proporcionar liquidez para ganar recompensa tenemos VGT que es el centro para la gobernanza de los sobornos en brashine y tenemos miel o honey que es básicamente el token de este ecosistema como tal, aquí nos menciona un poco acerca de lo que es brashine, una cadena de bloques de alto rendimiento compatible con EVMN, construida sobre el consenso de brashine y liquidez de todas formas, acá está el way paper, documentación que siempre es recomendable leerlo en todos los proyectos que nosotros entremos como tal, aquí nos menciona, comenzó como un proyecto de NFT para divertirse en el ecosistema DeFi, fue escalando, hizo que los NFTs se reestructuraran y creciera una comunidad de culto masiva, se identificaron brechas importantes en la alineación a nivel de protocolo entre liquidez y seguridad y también nos menciona que lanzó una cadena que es como está hoy en día, un rey oso por decirlo así, tenemos acá lo que son sus redes sociales, su Twitter, su Telegram, su OpenSea donde están los diferentes NFT, su GitHub, su comunidad de Telegram y tenemos lo que es su Twitter, algo que destacar en el Twitter es que tiene 333.000 seguidores, pero no solamente eso, sino que algo más interesante aún es que tiene este símbolo o el stitch de verificado, si nosotros le damos clic, dice que cuenta verificada, esta cuenta está verificada porque es una organización oficial en X y esto no lo hace cualquier tipo de cuenta, sino una cuenta que tenga las posibilidades, recordando también que para obtener este hay que pagar una suma bastante alta y otros proyectos que podemos ver muy parecido es como Lens Protocol que también tiene este Stitch y Arbitrum que también lo tiene y si recordamos, para los que no saben, fueron proyectos que lanzaron iDrops verificados y repartieron miles de dólares a muchas personas si entonces, esto nos da la certeza a nosotros de que este IDROP también posiblemente puede ser igual de bueno que sus antecesores así que bueno, acá tenemos dos tipos de misiones que debemos realizar, primero que nada, si le damos acá donde dice misiones, tenemos un GALSET ya que es una página donde nosotros vamos a poder realizar diferentes actividades que nos van a recompensar con tokens de Vera o Brachain si traducimos acá un poco, nos dice sumergete en Brachain Quest en GALSET donde la comunidad se encuentra con tecnología de punta en el ámbito de las finanzas descentralizadas interactúe con nuestra comunidad, explore todo lo que la red tiene por ofrecer y obtenga recompensa que solidifique en su lugar en la brigada de VeraChain nos menciona un poco acerca de que es VeraChain, que ya lo vimos y las tareas son sencillas, son tareas como visitar el grifo de VeraChain, que ya lo vamos a ver siga a VeraChain, retuitear un tweet que ellos nos dan acá visitar la página principal, tener el rol de VeraCoop en VeraChain dentro de su Discord visitar la documentación, obtener algunos token Vera, intercambiar Vera por STGUSD y mintiar miel o honey, que es el token del proyecto como tal recordando también que acá nosotros no vamos a invertir nada en absoluto de todas formas ya lo vamos a ir viendo para iniciar sesión acá lo único que tenemos que hacer es darle click a cualquiera y iniciamos sesión con Twitter, con Discord o con un correo electrónico si tienen cuenta o directamente con el MetaMask, como ustedes quieran bueno esa es la primera misión que tenemos que hacer la segunda es, vamos a traducir aquí al inglés es que primero que nada debemos ir a su faucet su faucet es este gotero que tenemos acá, este grifo que está acá le damos click y nos va a abrir esta página pero si les pasa como a mí que el acceso me lo deniega porque estoy tal vez en algún lugar que no tiene acceso a esta página como tal lo único que tenemos que hacer es cerrarlo y abrir un VPN yo les voy a recomendar este VPN, se lo voy a dejar en la inscripción obviamente se llama UrbanVPN totalmente gratuito, es una extensión acá elegimos el país que queremos nosotros yo voy a dejar Costa Rica y va a iniciar sesión o va a activarse por decirlo así, conectado a Costa Rica entonces le damos otra vez click a este grifo y listo, ya me abre la página como tal como pueden ver para pedir toquen acá simplemente entramos a nuestro MetaMask nuestra extensión de MetaMask copiamos el link que tenemos lo pegamos acá, o en la dirección mejor dicho pegamos la dirección acá y le damos click R le damos en DripToken y list A creo que no puedo todavía porque son 8 horas y creo que lo que tengo allí lo pedí hace poco me voy a descartar la lista gris durante 8 horas para dispensar tokens ah ok, si, entonces todavía no puedo verdad, estoy dentro de las 8 horas que uno pide tokens en esta página como tal, así que bueno, simplemente es allí, le dan y les envía tokens vera les envía 0.025 tokens de testnet, verdad este, ahora simplemente lo que tenemos que hacer es bajar y acá tenemos las diferentes opciones que tenemos que hacer mayormente son swaps que son intercambios de tokens por otro, verdad y así, yo lo voy a explicar acá con algunos por ejemplo, si vamos a este de VEX le damos aquí en go to app iniciamos sesión siempre verdad, aquí nos va a decir conecte tu wallet, entonces conectamos el metamask donde tenemos los tokens le damos en swap token verdad, y aquí simplemente tenemos que hacer un swap vamos a elegir vera porque obviamente vamos a tener esa opción y vamos a elegir honey porque es la es el token de verachime por decirlo así, y debemos tener ambas para poder mintear para poder hacer futuro swaps y todo eso entonces aquí simplemente vamos a colocar un monto por ejemplo, como prueba vamos a colocar 0.01 por ejemplo entonces esto nos va a dar esto le damos en previed firmamos, verdad, bueno yo voy a hacer la prueba acá para que puedan ver, le damos aquí en swap esperamos la wallet nos va a abrir nuestro metamask verdad aquí simplemente le damos en confirmar esperamos ya que esta pendiente la transacción esto puede tardar un poco depende de la hora también cual lo hagan el cuanta gente este haciéndolo también como nos ve como ven la transacción confirmada y listo ya tendríamos ya entonces el intercambio es así de simple debemos irnos después a pool acá buscamos un pool como tal yo les recomiendo el de honey con vera como yo lo tengo acá en mis pools entonces se van a ir a este que está acá que es vera honey le dan en add d y acá colocan el mundo que ustedes quieren poner de honey y el mundo que ustedes quieren poner de vera y hacer el mismo proceso que yo hice confirmar en la meta más verdad y luego activar el pool cuando activan el pool les va a aparecer como me aparece a mi aquí un pool ya hecho si entonces así debemos hacer con los demás con esta de honey con la de ben con la de verse con la de bgt station vera trail entre más nosotros realicemos obviamente muchos más puntos vamos a tener vamos a estar participando más en este hidro como tal si así que bueno quería traerles este hidro que está sonando mucho y bueno queríamos quiero que todos los aprovechemos para ganar algún token totalmente gratuito recordarles de que bueno es totalmente gratis no tenemos que invertir absolutamente nada eso toma más o menos como unos 10 minutos hacerlo verdad así que bueno hasta acá voy a dejar el video espero que les haya gustado apoyenme con un like si les gustó suscribanse al canal ya que de esa forma también me apoyan bastante y dejen algún comentario de alguna pregunta o algún proyecto que ustedes quieren que analice y que pueda traer acá al canal así que sin más nada que decirle me despido y nos vemos en otro video